1, 2, y a 2, 3, hasta el fondo A ver, no hicieron el salón, no hicieron el salón Eso, mira Y dicen que no toman, ahí está la primera, ya terminó, ya terminó, ya terminó Ya va, ya va la señora, ya terminó la primera, eso, ahí está la ganadora Ahí está la forra de los, también los esposos Hoy atuamos a esa forra, a su mujer ahí, que se está echando su refrescada Doña María con calma, vean nomás como, sin princesa, con calma Cuidado, cuidado, cuidadito Gracias por ver el video Gracias por ver el video